He tenido un sueño que ha sido el más bonito, que soñé a lo largo de mi vida Y vi que todo el mundo vivía preocupado, tratando de encontrar una salida Cuando había en mi puerta alguien llamó, sin que yo la viese apareció Era pura luz de sueño, con la forma de un pequeño que con alegría me cantó Tenía la inocencia, la sabiduría, la sinceridad y me decía Que es más fuerte todo cuando todos cantan la misma canción con alegría Y que yo debía enseñar, y que todos debían cantar Que cuando canta el corazón, su resto es forma de canción Tiene una música hasta Dios Y seguí cantando mi pequeño vino, cuando te escuché que alguien cantaba Y vi en la esperanza, en la voz de un niño, que también feliz me acompañaba Otro que jugaba más allá, venía para oír su voz también Y cada vez nacía más, aquel ejército de paz, y le inspiraban más de cien La, 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 la La, 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 la la, 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 la Todos los lugares llegaron a millares Y en poco tiempo eran millones Invadiendo calles, campos y llanes Llevando amor a todos los rincones Y el que está desde el cielo me alejó Y una luz inmensa apareció Oblaron las campanas, se abrieron las ventanas La paz desde el mundo se activó Enemigos se abrazaron y juntos festejaron La fuerza del amor, la paz y Dios La, 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 la